¡SITUACIÓN! No hay mucho que contar, o sea, la situación es la siguiente, o sea, tenemos ahora que reclutar a un pelopincho y tenemos que coger e ir a ver qué pasa, así que vamos a ello. Vale, lo habíamos dejado tal que aquí, lo habíamos dejado al inicio de un capitulito, así que vamos, de hecho tenemos que hacer cambio en el equipo, fichajes y formación. Te lo digo en serio, lo he visto con mis propios ojos. ¿Pero qué pasa aquí? Había un hombre muy raro rondando de nuevo por aquí, ese chico dice que lo ha visto. Y va a estar de forma muy rara, intentando ir conmigo en el callejón. Bueno, ¿ves cuántas veces tengo que decirte que no juegues con esa clase de sitios? Y yo que se veía, lo siento. No puede ser, ese canalla ha estado rondando por aquí otra vez, no sé cuántas veces van ya esta semana. A mí todo esto me preocupa, ¿qué quieres que te diga? Ojalá lo detengan pronto, porque esto ni es vida ni es nada. Me estoy perdiendo muchísimo, ¿eh? Bueno, estamos haciendo lo mismo, haciendo lo que podemos. Ah, que es un poli. Pero no somos capaces de atraparlo, se trata de un tipo realmente escurridizo. La última vez que apareció, dos compañeros policiales y yo tuvimos a punto de cogerle, pero mis viejas rodillas no montaron. ¡Que no te da vergüenza! Con lo feas que están poniéndose las cosas, igual no nos queda otra que pedirles ayuda. Ellos sí que podrían ataparlo sin duda. No es mala idea, yo creo que serían los únicos capaces de hacerlo. Me estoy perdiendo con muchísimo, o sea, estoy acordándome de que salió Raidark en el último momento, pero no sé más. No creo que te tenga algo que ver. Escúchame, no te quiero ver, salgo por ahí, ¿entendido? Vale, mamá. Xaver. Episodio 4. Un encuentro con lo sagrado. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver todo esto? Estoy perdido. ¿Qué te parece que va a venir a Zuma Song? Lo acabamos de fichar, ¿recuerdas? O está chula, no sé, mola. Es que viajo con tanta gente, me lo estoy pasando genial. Bueno, ya tenemos a hablar con nosotros, como quería el entrenador. ¿Qué toca ahora? ¡Renol chicos, he conseguido contactar con el hospital a través de este trasto! No dice mucho de la tecnología. Ya podemos hablar con nuestros amigos. ¡De verdad, qué bien! Hola, Mark. Soy igual... Se te oye igual de quemado que siempre. ¡Steve! Hola chicos, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estáis? ¿Os encontráis mejor? ¿O aún has tuve todo el cuerpo? La comida. La comida del hospital no sale nada. No sé si yo puedo soportarla. En fin, chavales. ¿Por qué no empezáis por contarnos qué es lo que habéis estado haciendo? Bueno, es una larga historia. 50 años más tarde. Así que, al reunir un equipo lo bastante fuerte como para tratar a la tormenta general, se aprecia un rival aún más difícil. Suele pasar el videojuego, ¿sabes? Que aparece siempre un final boss detrás. Pues sí, yo no tengo nada claro que vayamos a capaz de ver el juego de macho. Este es más negativo que yo. No os preocupéis, no va a pasar nada. Anda, mi verdad, más cual estaba ahí. Vaya, me parece muy seguro, capitán. Ya te digo, Mark. Lo más probable es que el Opsilum sea aún más difícil de tratar que Tormenta de Géminis. Seguramente, pero... ¿Os acordáis de cómo nos sentimos las primeras que resultamos a la tormenta de Géminis? No teníamos ninguna posibilidad, pero al final logramos de tratarles. El secreto es tener confianza en nosotros mismos. Estoy convencido. Da igual lo fuerte que sea. Mark. ¿Dónde supone que estaba ese? Tío, me he rayado. Tiene razón. Si os mantenéis como una piña y desfrazáis, podéis demostrarle el de lo que es capaz el Raimon. Me alegro de que haya salido todo, que haya subido vuestro nivel. Ya estamos contando los días que faltan para poder jugar con vosotros. No hay prisa. Ya en cuanto os repongáis, tendréis que volver a entrenar duro. Escuchadme ya. Ya está decidido cuál será nuestro próximo destino. Sí, entrenadora. ¿De qué se trata? El Lipshyn no lo ha anunciado cuál va a ser su próximo ataque. Me lo acaba de confirmar el presidente de la Junta. Esto es obligatorio. Se ponen un próximo ataque. Pero si acabas de usar el tableta Géminis. Es que no piensa en darnos ni los cinco abiertos de tregua, ¿o qué? Ay, yo se las tiene que sudar. Esto no influye en nada. ¿Qué es esto? Está como aquí. Aquí, en esta genita, ¿lo veis? Debe ser el cuello que a mí se que está doblado ahí. Yo creo que esto demuestra lo desesperado es que están. Seguramente tienen miedo y se están precipitando. El próximo objetivo es el Instituto... El Instituto Clausto Sagrado de Kioto. ¡Uh, Kioto! Siempre he querido ir. Te vamos a dirigirnos ahí inmediatamente. ¡Oh, vente! ¿Habéis dicho Instituto Clausto Sagrado? Sí, no me digas que lo conoces, Timi. El señor Instituto Clausto Sagrado son auténticos ídolos del Kung Fu. Ejercitan cuerpo y mente mediante entrenamientos intensivos. Su obedeza sensitiva es brutal. Tienen equipo de fútbol en la primera con una rapidez y una potencia impresionantes. Vaya, entonces ¿por qué no participan en el fútbol francés? Su límite es el entrenamiento individual fortalece el cuerpo y el alma. Nunca juegan contra otros institutos. Pero hay quien cree que si hubieran participado habrían ganado con los ojos cerrados. Lo dice que tiene los ojos cerrados, ¿sabes? En serio, vaya, percibo asombroso. Yo también he ido a hablar de Instituto Clausto Sagrado. Dicen que los de la Royal Academy eran los campeones oficiales. Pero los del Clausto Sagrado eran los mejores en realidad. Por lo que decís, el nivel de los jugadores debe de ser altísimo. ¡Genial! Pues entonces igual podemos encontrar nuevos fichajes. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? ¡Jo! Ojalá pudiera ir con vosotros. Siempre he querido ir al Clausto Sagrado. ¡Qué rabia! Me da estar lesionado. No te vengas abajo ahora. ¿Qué hairemos de nuevo? ¿Cuántos de mejores? ¡Genial! Me muere de ganas. Ni si se ocurre perder contra el Epsilon antes de que nos incorporemos. Si crees conmigo la verdad, quiero hospital tampoco se está tan mal como creía. De hecho, hasta me gusta esto. ¡Adiós a todos! ¡Más fuerte! Antes de que nos mate el psicopata este. Entonces, ¿esos eran vuestros compañeros del Rayman? Parecen muy majos. ¡Lo son! Te se muerda, pero también me caeron muy bien. Oye, pues si quieres puedes usar el sistema Fichar para que se unan a ti algunos de los jugadores. ¡Oh, no, mira! Podemos fichar los del alfino. ¡Qué bien metido estaba la guñita aquí! Nada, es un toque. A ver qué pasa. Y aquí vienen los hermanos veteran. Bueno, ¿qué? ¿A ver si te me voy a dar al pico? Aunque esto esté listo, no tenemos que pasar. Lo único que tengo que hacer es que... ¿Eh? Este bicho... ¡Colocar! ¡Colocar a este bicho! ¡Pero anda aquí a ti y darle caña! Pues vámonos, veteran. Vale, teníamos que fichar a Gorila. No, a Gorila ya le habíamos fichado. Hostia, no me acuerdo si había fichado a Gorila, ¿eh? Vale, no. No estaba fichado. Vale, vamos a ver una cosa. ¿Fichar? No. ¿Fichar? Vale, parece que tengo que fichar a... Tengo que ir a donde esté Gorila. Vale. Me lo voy a apuntar para hacerlo fuera de cámara después, ¿vale? Porque no recuerdo dónde estaba, tío. Voy a tener que mirar el otro vídeo. Voy a tener que mirar el... El vídeo del último capítulo porque no recuerdo esto. Vale. Entonces, entiendo que estoy en Kyoto ya. Aquí, vale. Vale, ciudad. Entiendo que es ese edificio gigante que está al fondo. Buah, qué bonito. Esto me recuerda al Pokémon. Bueno, en verdad, al Sacred Gold, al Heart World. A todo esto. Todo me mido si esta recibe una llamada. Uh, ah, es Seymour. ¿Kilvan? Entonces, ¿pienes a continuar con la investigación tú solo? No puedo quedarme de brazos cruzados. Y menos ahora que ha aparecido de la nada el Epsilon. Tengo que hacer lo que esté en mi mano para desvelar tu secreto de la Academia Alios. Lo entiendo. Bueno, es el orden, Seymour. Igualmente, Nina. El equipo está... Eso es estar frutando al máximo. Se nota que has hecho una buena lección. Como entrenador. Hacer lo que pueden. Hacer lo que pueden. Pero en el fondo solo, solo los chiquillos. Nina. Salvar el mundo es una gran responsabilidad. Ayúdenos en todo lo que voy a dar. ¿Me veáis? Lo haré. Me ha faltado hacer. Ya hemos llegado, se vale. Bienvenidos a Kiyoto. Despertad. Arriba todo el mundo. Vamos, vamos, vamos. Venga, venga, vamos. Por fin. Ya estamos en Kiyoto. Alien y Hala, el último. ¡Eh! Me siento aprendido. Este es como una ocasión del cole. Lo que faltaba. Que tú también tenés emociones ahora. ¿Veterán vive en la caravana? Pregunta seria. ¿Veterán vive en la caravana, tío? O sea, porque es como que no le veo en ningún momento... ¿Sabes lo que te quiero decir? Salir. Bueno, parece... Mira, de hecho, sé aquí donde estamos. ¡Eh! Un cofre. Parece que estamos en Kiyoto. Es como hacer un viaje al pasado. ¿No parece? Me parece precioso. ¡Eh! Mira esa torre de ahí. Es enorme. Ya que estamos en Kiyoto, no podemos ser nosotros. Vamos a los pasteles con frutita y cubiertos de... ¡Mmm! ¡Qué riesgos! No hemos venido de vacaciones. Os recuerdo que tenemos cosas importantes entre manos. Comer. No hay nada más importante que comer. Pero de eso es el que estoy sonado. Porque aquí es muy fácil parecer, sí. Línea recta. Me juego lo que quieras. ¡Ah, mira! ¿Eh? Gracias. ¿Sawn ya ha hecho una miega? De nada. Oye, Sound, ¿quién eres así que tan mona? Ah, ya. Es que no me he encontrado. Muy bien. Simplemente me estuvo cuidando y me trajo hasta aquí. ¿Qué ha ganado el agente de Kiyoto? ¿Cuándo se ha separado? Ya, bueno. Supongo que cuando eres tan popular no hace falta... No te hace falta decir gran cosa. No traes a las chicas porque sí. Bah. Eso es... Pero ser popular no es Todd, ¿sabes? ¡Celoso! Ya tenía suficiente con un kémico para tener dos. ¿Es que a ti no te importa lo de ser popular, Todd? Pues sí, claro que me importa. Escuchad. Esta peristó que lees y no un ataque mañana. No hay tiempo que perder en marcha. Pero ya no hemos venido hasta Kiyoto. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué me hay que comprar por los pasteles? ¿O no? ¿Qué me hay que comprar por los pasteles? Bitch, please. Yo pensaba que podríamos ponernos al atraco para hacerlo en la derrota de la tormenta. No, no te preocupes. Ya tendremos tiempo de... Bueno, es cuando le ganemos el Epsilon. No me digas que aún estás hablando de comida. Próximo ataque de los alinears es inminente. ¿Por qué tenemos que hacerlo todos nosotros si el país entero está en peligro? ¿No tendrían que echarnos la mano del primer ministro? Bien dicho. Porque nada es que estoy de acuerdo. ¿Qué me pasa con mi padre? Nada, nada. Pero es que... Dejadlos dos. ¿Estáis montando un numerito? Tampoco es que haya nadie en la calle. Vale. Será mejor que buscamos a alguien que nos pueda decir dónde está el clostro sagrado. Oye, ya que estaba con la otra, pues... Podría haberse lo dicho a la niña, ¿no? Vale. Unas botas de... Es que estoy seguro que es por aquí a línea recta, tío. ¿Qué quieres que te diga? Oye, las geysas no son un poco de... Bueno, ya sabéis lo que os quiero decir. Es que me está viniendo a la cabeza... Al decir... Al... O sea, al hablar de geysas... Os juro... Parece que hay una pelea o algo por ahí. Qué emoción. Una pelea. Me viene a la cabeza la escena de Mulan. Oye, mira por dónde... Andan las papelotas. ¿Qué está pasando aquí? Terminando de ser una pelea. Callejera. Estas cosas pasan en las ciudades. Es mejor que nos... Quitemos de medio. ¿Cómo puedes decir? Ah, sí. Si alguien está en apuros, deberíamos ir a ayudarle. ¿Tú crees? Yo... Yo creo que deberíamos ir... No descubrirnos. En plan... Sabéis lo que os digo, ¿no? En plan... Huir... O sea, no me hago así. Coño, pero pincho. ¿Se puede saber de qué más? ¿Qué es eso de ir por ahí por andarme? ¿Qué pasa? ¿No vienes a perder o qué? Mira qué cute. Oye, tú qué miras. Vaya, hombre. Encima de un chulería. Eh, déjale en paz. Sois dos contra uno. Bueno, ahora sois cinco. Ajá. Eh, esto no tiene nada que ver contigo. Pringao, vuelve a tu casa con mamá. Pero... Pero... ¿No te has visto? A quién pretende asustar con semejante gareto. No, Sam, no te metas. Mira aquí, dime una cara, si te atreves. No nos vamos a irte un rato. Este no va a servir de ganadito. No te preocupes. Porque patata, una pelea, se ha solucionado en un plato. ¡Sanga! Increíble. En mi barrio antes de sacar el fútbol está muerto. ¿Qué quieres que te diga? Y lo digo completamente en serio. Vale, mete el... Perdón, lo voy a poner aquí. Mete el primer gol. Este me ha costado una tenor aquí. Mierda. Vale, eh, tengo que curar antes de nada. No tengo el valor. Entiendo yo que son como las posibilidades de tener en cuenta. Nada, vamos a tener una mano celestial. No creo que sea la mejor idea porque se me va a gastar más tiempo del que debería. Y eso no sé hasta qué punto puede ser bueno. Hombre, realmente te digo, yo en una pelea viene un tío que me genera una mano gigante y me acojoniza. Es algo corriendo. Magic Trico. Sigo preguntándome, o sea, porque claro, yo lo estoy grabando una semana por la de todo eso. El tema de lo del plus es que como que me ha mejorado y me ha evolucionado. ¿O cómo va el tema? ¿Y qué hay que hacer para que eso pase con las demás estrategias? Porque, por ejemplo, en Tasman solo has venido en el Magic Trick. Venga, América Carmen, intenta parar los pichichi otro día. Motero. ¡Ajá, no os la pagaréis! Nunca hubiera dicho que esa voz le pegaba a un niño. ¿Qué? ¿Que por qué os habéis metido en medio? Habría podido encargarme de ese par de payasos yo solo. Pero si esto te parece que tiene 20 años, me jodas. Vaya, hombre. De nada, ¿eh? Menudo desagradecido el pringao este. La llamo pringo. Anda, que habéis llegado a uno. Por aquí todo el mundo lo conoce. Tiene fama de conflictivo. Me sorprende que todavía no lo hayan echado del claustro sagrado. ¿Cómo? ¿Se llama la salud del claustro sagrado? No entiendo cómo puede admitir a semejante galmero de un instituto que hoy dile más el control del cuerpo y la mente. Ya tenemos tanto por una conexión prestaño que aparece por la ciudad de vez en cuando y asusta a la gente. ¿Cómo para encima andar preocupados por unas trastradas de un chico caprichoso? Totalmente de acuerdo. Es increíble. Vamos. Bueno, Celia, no te alteres. A todo esto, señora. ¿Podría decirnos cómo llegar al claustro sagrado? Oh, qué chico tan encantador. Tenéis que hacer cosas que hacer en el claustro, ¿eh? En el noreste... Lo que he dicho mal, norte. Te tenéis que adentrarse en el bosque. Al final ha sido una suerte meternos en medio. Por lo menos... Oye, Jack, tú estabas aquí. Por lo menos... A vernos dónde estaréis siendo todo en marcha. No sé leer, os habéis dado cuenta, ¿no? Vale, voy a coger los primeros, los sextos. Un perro. Vale, puntos de amistad, maravilloso. Una barrita. Vale, vamos para el claustro sagrado. No me apetece hacer una... Tío, eso es lo mismo de hace un momento. Paso, paso, paso. O sea, es que literalmente son a los que acabamos de ganar. A él no lo está dicho, ¿no? Mira, vamos a aprovechar. Me voy a curar. Porque no sé cómo voy con las energías. Y no me la... No me la quiero jugar. No me la quiero jugar. No me la quiero jugar. Que luego me pasa lo que me pasa. Y me llevo sorpresas. Oye, me flipa que está en castellano el cartel, ¿eh? Aquí están. Este otro claustro sagrado. Joder, se me ataca el claustro sagrado, ¿eh? ¿Qué? 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 Están concentrados. Debe tener razón. Probablemente habría encalado el fútbol frontier. O estar concentrado. Tampoco muy difícil de estar más concentrado que tú. Ya lo creo que sí. Perdonad. ¿Podéis hablar un momento? Creo que no nos oyen. Déjame probar a mí. No tiene mucha pinta. Nada. No me parecen muy preocupados por el ataque, la verdad. Igual no lo son lo que son. Tienes que hablar con alguien que esté dispuesto a escuchar. Sí, yo digo que no estemos una vuelta por aquí. Qué raritos son en este instituto. ¿Qué quieres que te diga? Anda, mira, adelante. Se perpicho. Los trapos de limpiar ya están guardados. Ahora toca recoger por la zona del campo. ¿Por qué siempre me pringarán a mí? Ahora se ha hecho. Eh, esos no serán. Son ellos. Esta debe de ser la entrada. Será mejor que entremos. Mark, ¿te encuentras bien? Au. ¿Qué demonios? ¿Quién nos ha propuesto esta trampa? ¿Habéis picado? Me cae bien. ¿Has hecho tú esto? Eres un pedazo de... Eres un pedazo de... Sí, esa boca. ¡Scoce! Va. Y dale. Creo. Sí, capitán. ¿Qué ocurre? ¿Hay algún problema? No me lo puedo creer. Será falso. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Qué pasa? No me lo puedo creer. ¿No te preocupa? Sí. No te preocupa. No me lo he hecho. ¿Qué pasa? No me lo he hecho. No es más que el suplente. Su nombre es Scott Bannian. Pero todo el año en Scottie. Es un chaval muy problemático. Este daño, por su pato. Sin más lejos, a mi hermano y a mí acaba de carros encima de un cubo de pintura. ¿Cierto, hermano mayor? Cierto, hermano menor. Todavía huele, de hecho. No se va ni frotando. Un cubo de pintura. Bueno, ¿en qué puedo ayudaros? ¿Saben si el equipo de fútbol del Instituto Raymond? Ah, sí, Raymond. Se los pae. Ganado. Joder, palangones había leído. Los ganadores del fútbol frontier, ¿no? Bueno, decidme que os trae por aquí. Tampoco es que es alegre mucho de vernos. Con la vivienda que nos hagan rezar un alpino. Ha llegado a nuestros oídos que la Academia Alius planea atacar aquí próximamente. ¿No os habéis informado de esto? Me sorprendería que no se hubieran dicho nada. ¿A atacar? Ah, sí, aquellos que nos comentaron. Entonces, ¿lo sabéis? Viajamos por todo el país con el fin de reunir a los mejores jugadores y vencer a la Academia Alius. Queremos ayudaros mañana cuando os enfrentéis al Épsilon. Ya veo, qué interesante. Bien, en ese caso, ¿qué os parece si…? Pero no tenemos interés en luchar contra Alius. ¿Qué? ¿No pensáis en luchar contra Alius? La verdad es que no. Para nosotros, Bodo es una manera de irritar el cuerpo y el alma. No lo jugamos para demostrar nuestra superioridad sobre otros equipos. Les explicaremos que nos damos dispuestos a frotarnos a Alius y nos retiraremos del partido. ¿Qué retiraréis? ¿Sabéis lo que estáis diciendo? Nosotros ya hemos intentado hablar con ellos, pero no funciona. Piensas así porque te dejas llevar por el odio que hay en tu corazón. ¿Odio? Si consigues pulgar tu mente de pensamientos que viste, serás capaces de comunicar cualquier cosa. ¿Me entendéis, no? ¡Qué ejemplo más raro! Os ruego mis culpes y a la hora del entrenamiento. ¡Espera! Acabas de decir que el fútbol sirve para agentear cuerpo y alma. Exacto, es precisamente el lema del claustro sagrado. ¿En ese caso no creéis que jugar contra los ganadores por el frente sería una buena manera de entrenaros? No estoy hablando de jugar un partido, sino de, no sé, una prueba de destreza. ¿Qué le parece? Muy bien me está la forma de... ¿No tal? Oye, pues no soy la madre de todo. Está bien, acepto vuestra oferta. La academia los planea atacar mañana. No hay tiempo para pruebas de destreza. Es un entrenamiento, cállate. Es la única forma de que nos ayuden. Si les derrotamos, si les demostramos de que somos capaces, tal vez decidan unirse a nosotros y luchar contra la academia de Alios. Si aún tienen razón. Me imagino que estos están como que susurrando porque no tiene mucho sentido decirlo en voz alta delante de ellos, ¿no? Si no podemos conocerlos con palabras, se lo demostraremos con el... Hechos. Vale, la entrenadora tenía un plan. ¿Cómo no? Tenemos que probar al campo. ¿Ahora? Se comunica con eso. De modo que es un equipo de fútbol. ¡Scottie! No intentes esconderte. Veo lo mismo al campo y arriba el hombro. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué vereda, ¿no? ¡Haltas horas! Vale, tiene que haber partido contra ellos, ¿no? ¡Prepárate para el desafío del clúster sagrado! Vale. Voy a ir fuera de cámaras a Portugorilla. Y vamos a hacer los cambios con lo que tengo, ¿vale? ¡Saca el lápiz! Vale, lo único que seguramente... Vamos a ver cuáles son los primeros. Las formaciones que tengo... ¡Cómo voy a que estoy quedando en la pantalla, macho! ¡Mola! Raimon, es un honor jugar contra vosotros. El club clúster sagrado está la bienvenida. Tiene fama de ser el mejor equipo a pesar de no haber jugado en el fútbol frontier. Vamos a ver si hace honor a esa fama. ¡Venga, adelante, Raimon! Parece una flor de loto. No tiene sentido. La flor de loto simboliza la reencarnación. Tiene bastante logro. Vale, jugadores. Estrategias tenemos... ¡Buah! Tenemos unas cuantas más. Tenemos la de la flecha espectral. Jungla. Ancla. WWE. ¡Buah! ¡Ruletita! ¡Tamio de vuelta! Vamos a ver qué sale. He quitado obviamente a la de autobús porque es la que tenemos puesta, ¿vale? Así que 3, 2, 1. Vamos a ver nuestra formación. Para todo el capítulo, recordemos. Con lo cual entiendo yo que para el próximo capítulo que será la pelea contra el Epsilon... Epsilon, perdón. ¡Ancla! Luego verás a la hora de editar una formación de Ancla. Me voy a acordar. Pero vamos sobre ello. Vale. Situación. Ancla. Tenemos que escoger formación Ancla. Esto que cojo... ¡Sí! Entiendo la forma del Ancla. Entiendo la forma del Ancla. Vale. Tenemos a South Frost modo delantero. Que lo voy a dejar aquí. Vale. Y tengo que poner a 3. Vale. Tengo que enviar a 3. Tú que eres delantero, te quito. Tú eres defensa. A ti te voy a poner aquí. A ti aquí. Delantero, defensa. Vale. He cambiado a 2. Me había olvidado la asistencia de Willy. Lo admito. Y mediocampista. Es que esta formación es para ir con más delanteros que otra cosa. Vale. Voy a cambiar a... Chapman. Vale. ¿Voy a ir así? A ver. ¿Qué pasa? No lo tengo conmigo. A ver. Cuando coja Gorilla, cambiaría a Gorilla por Chapman. ¿Vale? O sea, por Chapman. O sea, que se le metió un poco... Simplemente por meterla. Vale. A ver. El claustro sagrado. Los hermanos de antes. El capitán es el portero. Tiene sentido por el cambio de ropa. Vamos a hacer una hosteadita rápida. Técnica Kung Fu. Torbellino. Dragón. A ver. Blamígero. Cañón dragón. Los delanteros tienen sentido que tengan... Remate dragón. ¿Este no es la de Kevin? Eh. Scotty tiene... Eh, cambio. Hmm. Remate múltiple. Cabezazo Kung Fu. Y todas las defensas tienen algún tipo de estrategia. Estrategia. Lanza llamas. Bueno. Me hago una idea de lo que es. Vale. Me ha llamado a decir lo del... Cambio de Scotty. Vale. Vamos a ver ello. No entiendo totalmente digo por qué la formación. Sin lugar al final. Vale. No vamos a hacer regata. Teniendo en cuenta que... Ganamos por Typing. Vamos... Frescos ahí. Vale. Vamos a hacer una entradita de huracán. Me encanta porque... Que lo... Que sea el rápido. Se queje de... O sea. Que antes se quejaba el... Eh... ¿Cómo se llama este tío? Petisca. Eterna. Eh... Joder. Nazar. Hostia. Va a ir fuera. ¡Canzo llamas! Hombre. Si usamos la tabla de tipos de Pokémon, gana. ¡Todo lo que le he dado! No me esperaba eso, tío. O sea. Lo que está diciendo. Nazan se quejaba de que... Saura era más rápido. Y ahora el frisota que es... Saura ha aprendido la técnica de Nazan. De la entrada de huracán. Tío, es que... Le ha dado la puñetera cara. ¡Pollo! ¡Peso de un pollo! Buenísimo, buenísimo. Venga. Continuamos el partido. Lo único que me he quedado sin puntos ya con... Con Sao. No he entrenado lo suficiente. Bueno, tú no me he dado cuenta, ¿no? Vale. Vamos a ver. Ahora hay que robarles el balón. Barrio defensivo. Pero antes vamos a hacer esta. Y vamos a subir por si acaso. Barrio defensivo. ¡Barrio defensivo! Lo malo es que siempre pita falta, tío. Lo estaba hablando de un amigo que... Que también jugó y es que me dice... Y le dijo... No uses el... El barrio defensivo porque te van a pitar falta en el 90% de los casos. Y es que es verdad, tío. Oye, me encanta lo de que... Yut haya pasado de largo. Una segadita, pequeñajo. Buah, el pequeñajo rinda. ¡Hermano! ¿Cómo que falta? Tirada para atrás seguramente. Vale. No me pienso fiar... Ni de coña. Mira, caña y dragón. Hostia, pues está guapa la animación, ¿eh? ¡Mano! ¡Mágica! ¡Pum! Pues yo no sé cómo va a deparar eso con mi ataque más potente para... Me acaban de perdocar una vida. Me acaban de quitar una vida. Esto no me lo voy a venir. Vale, pensando. Pensando. ¿Por qué ahora mismo eso no puede tirar? Voy a tener que ir... Pues no es por nada, pero si me marca con esa técnica y he usado mi tiro más potente y no he sido capaz de... Estoy jodido. En el momento en el cual puedo sustituir a Kevin lo sustituyo, que lo sepáis. Ya menos funciona la fase furor. Tío, ¿podéis frenarlos? Gracias. A ver, segadita. Parece solitaria. ¿Ki? O sea, ¿Ki? Me hace falta el Doppelganger. Me hace falta el Doppelganger. Tío, Tashman tiene muchísimos puntos para lo poco que consumen sus habilidades, de verdad, ¿eh? Tío, ¿por qué tengo que ir a tirar la puta defensa? Tío, me han hecho tres veces seguidas el pared solitaria. Tengo miedo. 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 Vale, a ver ¿Soy capaz o soy capaz? Vale, bien, bien Kevin, Kevin, Kevin Me he quedado callado concentrado Imagínate Vale, se le sacaba la fase de furor Creo que no soy capaz de llegar a tirar ¿Entra el huracán? Nah, aquí no tenía que haber gasto puntos No tengo para tirar uno Pero vamos a meter un tiro a máxima potencia A ver si cuela Gol Gol Vale, solo hay que marcar uno No me esperaba que son marcar a eso Este voy a... Vamos a ver qué pasa Aún no vamos por delante, ¿no? No pasa nada Pues en verdad dependemos de ti Porque dependemos de que marques con los puntos ¿Con las estas que tienes? ¿De las estaminas? Sí, sí, es de estrategias Vale No puedo cambiar a nadie Así que Kevin, haz lo tuyo ¿Se ha dado? Antes Lo he oído hacer Antes te has llevado a este por delante dos veces ¿Se ha dado a este? Vale, la cicatrimona que te cagas Uf, se va afuera, creo Alien o no Vale No tengo para entrar huracán Una rasadita Sound Me decepcionas a veces Tío, me marían De verdad, marían Vale, segadita Grande Kevin Por una vez eres útil, tío ¿Cómo podéis evitar falta? El árbitro está comprobado, chicos Vale ¿Se vas a pasar a Tasman en caso de pillarla? Maravilloso Vale Vale Voy a mandar a Tasman aquí A Kevin que suba Y a Toz que vaya al mediocampo Porque antes no he conseguido rebasarla Un puntito de diferencia Venga, Tasman Doble planta Somos capaces Marcame el gol Venga, Johan Tasman Demuestra quién es Mi delantero estrella Magi Y ahora Hazme el rapto Hazme el rapto Rapto al divino Haz el rapto divino Ojalá haberlo mejorado esto, tío Me molaría más ¿Lanzo ya más? Se ha quedado antes Y media barra Mi delantero estrella No es que sea bueno Porque me pueda coger Y tirar uno o dos Es que puede tirar veinte Tasman tiene esa ventaja De que consume Demasiado poco, tío A Dragón es la delgana, Kevin Magic Trico Rapto divino O sea, si es que fíjate Si es que aún puedo hacer otro Puedo hacer otra técnica, tío O sea Como ha tocado gracioso Esa puerta la tiene mi sensei En su ¿Cómo se llama el pañuelo? Tenuge No me salía el nombre Tenuge Pues ya está Ya hemos ganado O sea, hemos mantenido Una posición buenísima En esta Es que me ha ganado Joder, tío He perdido vidas ya Ni siquiera Los obligatorios Oye Yud Lo de pasar de largo Del balón de puta Madre, no Mira, voy a tener escáner de ataque ¿Qué hora que le pusimos? Si no lo No la hemos probado Así que vamos a probarla No está mal No está mal O sea Es que no le hagan más Es un puntito menos Mierda Me ha jodido Le quería marcar otro gol Nada, le vamos a hacer un rebase Somos dos contra uno ¡Teleraña! Pues Eh, esta técnica La usamos De la academia ninja En el primero, ¿no? Da igual Da igual Ya se ha terminado Hemos ganado Mi idea era Emular El disparo El piteo Del sil El silbato De fin de día ¿Ere este? Pero es que no sé silbar fuerte Lo siento Y sí Me vengo arriba ¡Qué humillación! Vale Tenemos Equipo claustro Chapa vieja Super armadio Jack Maravilloso Me encanta esa técnica A modo de entrada Entrar Tienes Joder Los putos hermanos Me han metido Con una Tengo mejorada Marc Sí, impresionante Todo en la exhibición De estrellas Desde luego La reputación del Instituto Reborn Está más que merecida Y qué técnicas Son imparables Como una tormenta Justo por paratí De gracia Se ve que han estado Seguido un entrenamiento Muy intensivo ¿Cierto hermano mayor? Cierto hermano menor Por favor Contados Como habéis aprendido Esas técnicas Son increíbles Se me acabo de creer Excelente Y os ruego Que os quedéis aquí Un poco más Y nos permitáis Aprender de vosotros Hermanos Oye Preparar un banquete Para nuestros invitados Mira Jack Vas a tener tu comida Qué guay Un banquete Como bolas de Instituto Eso no lo decía Hace cinco minutos Kevin Mark Ahora quizá Comenzamos el claustro Para que nos ayude Enfrentarnos a los alios Sí Yo en tu lugar No estaría tan seguro Uy se ha bugado la música Espero que disfrutéis El espectáculo Que hemos preparado Queridos amigos Ahí está uno de los que está En el partido Oh cómo mola Has visto que precisión Son como soldados Desfilando A ti me habría encantado Ver esto Es que no puedes dejar De pensar en los estómagos Ni con cinco minutos Vaya Tienes hambre Por si yo tengo algo De manduca para ti Anda una bola de arroz Como me pica la lengua Aquí vale mi receta De bolas de arroz Súper mega picantes Vamos chaval Sé un hombre Está mudo Es que está mudo Escote Se acabó Yo estoy ya hasta Con ese niñato Felia Os ruego que hacedme disculpas Por el completo de escote En fin ¿De qué estamos hablando? Queríamos saber ¿Qué os han parecido Nuestras técnicas Pero vale nuestro secreto Utilizamos el cuadro Del legendario Equipo Azuma Eleven Solía Alzar hace 40 Largos años Fascinante Pues nuestro Lo visto Nos encantaría Entrar también Con ese cuadro ¿No? Cierto hermano mayor Cierto hermano menor Genial En este caso Creo que podremos llegar A un trato Haciendo soltar la academia Si os dejaremos usarlo Me detengo que eso No es imposible Cierto hermano mayor Cierto hermano menor El crostro sagrado Rechazamos totalmente Cualquier disputa De carácter gratuito No competimos Vaya No hay que los convenzca Lo siento Pero es que No os entiendo ¿Por qué os negáis De esa manera de jugar? Ya te lo he dicho Para nosotros El fútbol No es una competición Ya Pero es que Si participas en el fútbol Frontier Podéis jugar Contra un montón De equipos increíbles No me digas Que no os apetece Ni un poquito Vaya con el chavalín El director ¿Y usted? ¿Quién es señor? Entrador Ha vuelto ya De su retiro espiritual ¿Este es vuestrador? Pero si No hubiera estado Durante el partido ¿No? Entrar pues Un montón de tiempo En la montaña Es buscando Cierto hermano mayor Cierto hermano menor Creo que es la última vez Que lo vivo Pero esto fue Hace cosa de Seis meses Seis meses Es un montón de tiempo ¿Cómo puede haber Tenido hablando En el equipo Tanto tiempo? Patata Marte llama Sí Coño Si no se le ve la Claro Ahora voy a hacerte Yo a ti una pregunta ¿Cómo es que te importa Nada del fútbol frontier? ¿Qué por qué? Si te voy a dar Pasión al fútbol ¿Por qué no decidirse Simplemente a disfrutar jugando? ¿Por qué competir? Buena pregunta Pero es que Es mi gran sueño El gran sueño De mi abuelo Llegar al final Del fútbol frontier Pues ya lo has hecho realidad ¿Qué más quieres? Con dolor de rotar A todos esos años Y me dijeras ¿Qué otro reto te pondrás? ¿Qué otro reto? El siguiente Que tu pasión Por el fútbol No tiene lípid Eres un muchacho De puro corazón Si de verdad Espiras a mejorar ¿Por qué no explorar Otras vías? ¿Otras opciones? ¿Otras vías? ¿Serse hacer algo Que no sea el fútbol? No necesariamente Dentro del fútbol Hay muchas otras posibilidades Por ejemplo Cambiar de posición Podrías dejar de jugar Como portero Jugar en otra posición Bueno Se me va a hacer delantero A ver Déjate sin una técnica Especial de disparo El cabezazo megatón El cuadro Cabezazo megatón Wow A ver Si es un cabezazo Fue un sonado El portero ¿No? Cabezazo megatón ¿Qué me suena eso? ¿Qué es la técnica es? Es la técnica perfecta Para el encomotú Con mucha experiencia Como portero Mientras te voy a jugar Tengo una grosanada De Kikiri Serías la persona La idea Para llegar a dominarla A ver A ver Primero tengo Me centrarme Y luego cabeza ¡Bum! No que digo ¡Pang! Los dos metas tanto bailando No les está haciendo caso nadie Puedes quedarte Aquí en el costo salado Mientras le das la vuelta al tema El truco consiste En despejar la mente Si lo logras Hallarás la respuesta La respuesta Mar ¿Qué te ocurre? ¿Eh? Nada Están todos diciendo Que quieren quedarse un poco más Para echar un vistazo ¿Por qué no aprecio Esta mitad Es una vuelta por aquí? Tienes razón No sé De qué dar una vuelta Para conocer esto mejor Mar Quería comentarte algo De tu equipo Y a ti Para que os esperéis Cuando tengáis tiempo Venís a nuestro trastorno Un campo Estaréis esperandos Se pueden aprender técnicas De otros jugadores ¿Cómo? ¿Me puedo hacer la del tiki-taka Pasándome técnicas? Uh Qué goto, ¿no? Aunque Ya sabéis lo que toca No hace falta que os lo diga Cuando digo ya siempre Un aunque Un pero O algo similar Llegamos a un buen capitulito No me puedo quejar La verdad Está bastante Gucci Me han quitado piedras A pesar de todo Pero bueno No está nada mal Así que chicos Muchas gracias por estar Ya sabéis lo que toca Si no también El apoyo siempre se va a agradecer Suscribiros Si estáis curiosos Si os dejo todo Como mi costumbre Normas y mis redes Dale like Para no perder nada Y nos vemos El jueves Con la academia Adiós Un saludo chicos Adiós